Música Hey que onda hijos del percherón, bienvenidos a este nuevo video el día de hoy toca ir a los percherones, vamos a ir a unos burros, vengo con unos amigos hoy es día de quincena, tocó pago, andamos pudientes, andamos con feria así que vamos a ir por unos burros de carne asada, de adobada, no sé, vamos a ver ahorita para este video y a partir de este video vamos a añadir una nueva herramienta ya tenemos cámara, tenemos tripié, vamos a añadir una nueva herramienta que es esta cintita, esta cintita para medir las comidas suena un poco raro, pero pues vamos a ir a diferentes lugares y muchas veces vamos a repetir comidas entonces para que se den una idea de donde te dan más producto de donde te lo dan más reportado acá entonces vamos a ir para allá, así que estamos esperando ¡Gracias! 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 es jueves, otro detallito también es que cierran los sábados entonces es como que si quieres salir el sábado con los compas, pues no, lo cambias por el jueves como nosotros ya que, pues sería todo, si les gusta este video ya saben denle like, comenten suscríbanse que es muy importante nos vemos en una semana con otro video, ya después de navidad, nos vemos a la siguiente hijos del percherón